¡Vamos, la pincha, vamos, Leisa! ¡La pincha, no! ¡Vamos! ¡Dale, Duselia, más rápido! ¡Uy, se le escapó! ¡Apúrate, se le escapó! ¡Vamos, Leisa! ¡Vamos, Duselia! ¡A Rose! ¡Tiene un Rosángela! ¡Bien, Rosángela! ¡Bien, Rosángela! ¡Esperosa! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Duselia! ¡Qué es lo que está ocurriendo con Duselia, es lo que queremos saber! A ver, ¿qué pasa, Rafael? Porque te veo que conversas con Patricio. No, yo entiendo que ya tiene una lesión en la mano. Rafael, disculpa. Si Duselia no puede jugar el día de hoy, es preferible que esté en su casa. Ah, entonces, ¿qué te responde ella? Se acaba de acercar Gino y dice, por favor, Duselia, es para elegir. Así tiene un fastidio, Gino, obviamente. Se puede ir al programa, Piero, Gino. Exacto, no solamente por un tema de elección, se puede ir. Es que sí, creo que es el fastidio tanto de los competidores que están atrás, que pueden ser elegidos tanto como nosotros como competidores, ¿no? Del mismo equipo. Nos estamos sacando de la mugre, más de uno acá está golpeado. Y obviamente... El productor quiere escuchar a Duselia Patricio, disculpa. ¿Qué es lo que está ocurriendo con ella? Si no puede jugar, es mejor que esté en su casa. A ver, Duselia, escuche el productor. Ok, buenas noches. Simplemente me siento frustrada por mi dedo. Nada más, ha sido algo que en verdad me duele. No es que no me duela, los doctores lo saben. Y simplemente son competencias que me impiden y me dificultan un poco. Nada más, es por eso. Tengo que cuidar mi dedo, no tengo que golpearme, porque quiero llegar en un buen estado a la final. Es por eso que la producción me indica que si no puedes jugar, es mejor que estés en tu casa. Bueno, como lo está haciendo Miquel en este instante, que se ha lesionado. Pero es que hay juegos que puedo hacer al 100%, que no voy a jugar con la mano, pero hay juegos en que no. Yo obviamente lo voy a intentar, por eso ni siquiera me he quejado. Todos los juegos son iguales. Simplemente te lo he dicho, no son iguales. Hay juegos que uso más la mano, que me dificulta más la mano, y hay juegos que simplemente que no, nada más. Lo que tú tienes que pensar, Duselia, es que te lo digas en buena onda, es si estando o no estando, de qué manera perjudicas menos al equipo. Porque ahorita lo que tienes que pensar es en grupo, no como tú. Creo que en todo el tiempo que he estado, nunca me he quejado por nada. Siempre he dado mi 100%. Y en verdad, sí me frustra un poco que me estén juzgando por algo que es... No, Du, a ver, yo creo que... Mira, yo estoy del otro lado, a ojo, a... Al contrario, la pregunta acá, nadie te está juzgando. Al contrario, si tienes una lesión y que siendo una etapa tan definitiva como la de ahorita, donde hay cinco personas atrás y una de ellas se puede ir, la pregunta es, ¿perjudico o no perjudico mi equipo? ¿Y de qué manera, no, Pato? Creo yo que como capitán del equipo me voy a tomar la responsabilidad de seguir con Duselia en el equipo. Creo que siempre ella va a sumar para el equipo, jamás no va a restar. Y aún así, este con un dedo menos va a dar todo lo posible de sacar sus puntos. Dale, Duselia, dale, con todo. Bueno, tienes el respaldo del capitán. ¿Opina lo mismo el señor Rafael Cardoso? No, dice que no, dice que no. A ver, a ver. Bueno, yo tengo que armar un buen equipo para la final. Tengo cinco acá competidores muy buenos, de los cuales quiero dos a mi equipo. Y yo creo que a las personas que no pueden estar competiendo aquí en el programa, que vayan a su casa, porque yo necesito ganar cada punto. No necesito ganar cada punto, necesito competir al máximo cada punto. Y si no está bien para competir, por favor, que me traigan otra. Habló el vocero de la lealtad. Nada más en dos días. Yo en defensa, y porque siempre tengo mis palabras y las voy a mantener, Rafael, te pido que no caigamos en lo mismo que los competientes. No hay que darle la espalda a Duselia cuando esté mal, lo mismo que ellos hicieron con Austin cuando está mal. Hay que apoyar a Austin y a Duselia cuando estén bien y cuando estén mal. En las buenas y en las malas siempre. A ver, paso. Vamos a luchar por tener a los competidores que queremos atrás. ¿Algo quiere decir Rosángel? A la ruta. No hay que darle la espalda a los competidores que queremos atrás. No hay que darle la espalda a los competidores que queremos atrás.